Lobos Buap no se pudo despedir de la Liga MX con una victoria, luego que Puebla le dio la última estocada al vencer los 0-1 en el universitario. Los primeros 45 minutos no tuvieron grandes emociones, aunque fueron los locales los que tuvieron la posibilidad más cercana ante la puerta rival. Ya en el complemento, las aproximaciones de la franja incrementaron, hasta que Christian Marrugo logró concretar. El colombiano aprovechó un error defensivo y del arquero José Canales para empujar el balón al fondo de la red. El resultado deja a Lobos con únicamente 9 unidades en la tabla. Por su parte, los dirigidos por Enrique Meza no pierden esperanzas, pues siguen en la pelea por clasificar a la liguilla.